Para él es la alabanza, para él es la honra, para él es la gloria. A ver, gloria sea a Dios. Son bienvenidos cada uno en el nombre del Señor. Bienvenidos mis hermanos que vienen desde Kansas City, un lugar muy largo. Bienvenidos a los que vienen desde Alexandria de Maryland, nuestro pastor Vicente. Dios les bendiga de una manera muy especial y los que estamos aquí local. A ver, gloria sea a Dios. Vamos a cantarle al Señor en esta tarde para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria sea a Dios! ¡Esto vive! El fin del mundo se acerca ya, el Evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo me llama, no vayas duro a tu corazón, en vez de agristo el viento al mar. Y de desespante la resurrección. Al cielo vuelan todos los santos, los que sufrieron por el Señor. Al cielo muera mi dulce cantor, yo te dedico solamente a Él, querido amigo, Cristo te llama, que lo hagas cura tu corazón. Oh, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y tienes parte de la resurrección, en materia para la gente, desesperada por su maldad. Oh, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y tienes parte de la resurrección, en materia para la gente, desesperada por su maldad. Oh, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y tienes parte de la resurrección. Oh, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y tienes parte de la resurrección. Oh, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y tienes parte de la resurrección. Oh, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y tienes parte de la resurrección. Oh, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y tienes parte de la resurrección. Oh, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y tienes parte de la resurrección. Oh, brindete a Cristo, Él quiere tu alma, y tienes parte de la resurrección. La luna es la luna, la luna es la luna ¡Aleluya! 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 ¡Qué glorioso ese día, hermanos, cuando Cristo decía amén!